... Porque dentro de poco acaban las clases, llega el verano y los jóvenes sanfernandinos tienen más tiempo libre... ...el Ayuntamiento ha presentado un año más la programación de actividades de cara al próximo trimestre vacacional. El 27 de junio vuelven los campamentos urbanos para los más pequeños. Se mantienen los horarios de acogida y comedor, por lo que los padres y madres que lo deseen... ...tendrán dejar a sus hijos desde las 7 hasta las 4 de la tarde en los colegios habilitados del municipio. El total de plazas para los campamentos son 1.020, repartidas en 200 para junio y septiembre... ...250 para cada quincena de julio, la primera de agosto 70 plazas y la segunda que contaremos con un total de 50. Los escolares de entre 4 y 16 años también podrán hacer ejercicio y divertirse en los campos deportivos. Con actividades para todos los gustos, baloncesto, fútbol, voleibol, tenis, patinaje y este año como novedad también fútbol sala. Habrá un total de 600 plazas y dispondrán de servicio de acogida desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Las piscinas de verano también ofertan cursos de natación durante los meses de julio y agosto... ...con 500 plazas para la categoría infantil y 360 para los adultos. Por otra parte, los centros Mario Benedetti y José Saramago organizan una serie de actividades... ...a cargo de la Concejalía de Infancia y Adolescencia para niños y niñas desde los 6 meses hasta los 12 años. Y desde esta edad hasta los 30, verano joven 2011. Empieza el 29 de junio con el tercer Anibásquet. La verdad es que ha tenido bastante aceptación y han participado bastantes jóvenes. Lo hacemos por tercer año consecutivo, el campeonato de básquet 3x3, con equipos de 5 personas. Estos son dirigidos a chavales, chicos y chicas de 12 a 30 años. El coste, pues bueno, simbólico son 2 euros. El verano joven continúa con un campamento en Segovia, la visita de 12 jóvenes franceses... ...y el cuarto Urban Culture Fest, que tendrá lugar el 2 de julio y como viene siendo habitual... ...dará cabida a propuestas de todo tipo, desde fotografía o grafitis hasta conciertos de rap. San Fernando resta días en el calendario y se prepara para recibir con actividades de todo tipo las vacaciones de verano.